Música Caminando por el campo a mi primo me encontré Con una burra amarrada haciéndole no sé qué Caminando por el campo a mi primo me encontré Con una burra amarrada haciéndole no sé qué Y le decía Quieta Y le decía Quieta Y le decía Quieta Y le decía Quieta Me encontré Con una burra Música El primo la acariciaba de la oreja la cintura Y la burra lo miraba con cara de esa bronzura El primo la acariciaba de la oreja la cintura Y la burra lo miraba con cara de esa bronzura Y le decía Quieta Y le decía Quieta Y le decía Quieta Y le decía Pero me matanme Sin matanme Que tan tan simpatía No parecen a ni pales Quiero ver si de la corra o una correa puedo saltar Y le decía Quieta Te pasó ¡Quita! Y le decía Música Y le decía Quietanme Y le decía Quietanq Quiero ver si de la corra o una correa puedo sacar Así pasaron los meses y la burra que parió A un burrito borracho que al primo se pareció Así pasaron los meses y la burra que parió A un burrito borracho que al primo se pareció Y le decía, mire burra Tiene veinticuatro horas pa' que salga del pueblo O sea, a la veinticinco no ha salido ¡Ya quieblo! ¡Pues que ya quieblo! ¡Pues que respeto esta hombre! ¡No se acabó! Esta burra que quiere baratar mi hogar Y eso sí que no es nada verdad